Si quieres pasar bien bueno, cuando organizas tu evento Te tengo la trova paisa, saldrás del aburrimiento Con la picardía paisa, porque ella nunca va sola Si quieres pasar bien bueno, nueva opción es Cacerola Para su fiesta empresarial, ferias o fiestas Cacerola, con la trova paisa de los chistes, que locura papá Cacerola, el arriero de la recocha, 320-214-0530 O en Youtube, Cacerola, el trovador Disabonzo, disculpe que se lo diga, el verso no se descalza El que se sube a las mesas, son las viejas bandidas y borrachas Me fascina la veterana y sobre todo su pensión Gracias por ver el video